...más fuerte de la economía venezolana, quizás no al 9 o 10% que vimos antes, porque también eso trae esos problemas, pero ya en este trimestre estamos en un 4,2. Hay unos sectores que crecen fuertemente, como es el caso de las comunicaciones. Hay un sector que no ha dejado de crecer, que yo creo que hay que empezar a verlo cambiando la famosa expresión clásica que dice la mejor política social es una buena política económica. Esa expresión ha estado paulatinamente dando la vuelta, ahora estamos descubriendo que la política social y la forma como se está aplicando la política social se ha convertido en la mejor política económica. El sector salud, educación mantuvo aún en una situación bien complicada del año 2010 y el año 2009, mantuvo su crecimiento y ahora está reflejando buenos resultados. Entonces hay una serie de indicadores que podríamos llamar subterráneos. Eso que usted está diciendo, doctor León, es muy pero muy interesante, porque ustedes los economistas, o al menos una escuela de ustedes los economistas, suelen colocar la economía por delante de lo social. Y esa expresión, la mejor política social es una buena política económica, es basada en aquella célebre teoría del derrame, porque a medida en que haya actividad económica, crecimiento económico, se va a derramar la copa y caerá entonces a los estratos más bajos de la sociedad, pues entonces todos terminaríamos beneficiados. Ese espejismo pues no ha dado los resultados de la teoría del laboratorio. Y en este instante en Europa estaba justamente una discusión, trascendió una discusión, un intercambio entre la presidenta Dima Rousseff de Brasil y la canciller alemana Angela Merkel, y resulta que desde Brasil, que es una economía de las del BRIC, de las de crecimiento emergente, le recomiendan a Europa, oye, caramba, profundizar la política social, y allá están en una onda más bien de recortar los gastos sociales, de esa llamada austeridad del fondo monetario, y apretar el cinturón a los estados, es impedible endeudarse para tener el compromiso social. Sí, bueno, yo creo que eso es una de las tragedias que vamos a tener con esta situación complicada que está viviendo gran parte de Europa, y además a uno le da como un fresquito, porque todo el tiempo venían a dar unas lecciones, que además, no sé por qué, pero siempre venían con esa actitud, de que bueno, aquí estamos mostrando lo que estamos haciendo, bueno, gran parte de lo que se había anunciado, los famosos dragones, les pusieron miles de nombres, dragones, el celta, el yo no sé, bueno, ahora estamos viendo que gran parte de eso era una ilusión, y se está complicando, para no decir que se está desmoronando, y entonces han comenzado a haber algunas experiencias, como el caso de América Latina, donde efectivamente hay una protección muy grande a la población, en el caso de Venezuela y en el caso de Brasil, con lo que estaba haciendo el expresidente Lula y ahora la presidenta. Entonces hay una discusión donde dice, bueno, yo estoy mostrando un resultado, la política social, bien pensada, bien adelantada, se convierte en una buena política económica, en una política económica que termina atendiendo a los sectores mayoritarios, que una política económica tradicional no lo hace, y es lo que estamos viendo en el caso de Europa. En el caso de Europa, lamentándonos muchísimo, para la tragedia de los países, y por supuesto yo diría que la discusión económica, en algunos de estos países están aplicando políticas que no funcionaron, esas políticas de ajuste muy duro, políticas de restricciones, aumentos de impuestos, que pareciera que no tienen otro camino. Y hay un grupo en Europa que está diciendo, mira, esto nos va a conducir a un periodo, probablemente una década, y en algunos casos más, de reconstrucción del país, y va a ser muy complicado, muy difícil. Y en esa línea, el caso de Brasil, le está diciendo, mira, yo tengo una política diferente que me ha funcionado, vean esa lección, y traten de aprender algo de lo que nosotros hicimos. En el caso del crecimiento venezolano, hay un fuerte componente de la industria de la construcción, el sector construcción es uno de los que crece con más fuerza. Sí, el sector construcción crece alrededor de un 10%, hay dos claves que yo creo que... Es el de mayor crecimiento. Sí, es el de mayor crecimiento. Además del sector financiero, que además quiero aclarar un tema financiero. En el sector construcción, es interesantísimo, porque también tiene una parte de arrastre social impresionante, además del empleo, porque el efecto que está teniendo de empleo, en la mayoría de las regiones del país es digno de observarlo. Pero además está resolviendo un problema que genera a su vez una solución a otros sectores clave, como es el caso de electricidad, agua, servicio, educación. Es decir, es un encadenamiento bien interesante y resuelve un problema social que ya se venía resolviendo, pero que ahora se está intensificando. Ese es un sector que está creciendo con mucha fuerza, con todos sus encadenamientos, porque hay una línea completa. Después está el tema de la electricidad, donde hay unas inversiones que tienen un periodo de maduración. Si se hace una inversión en infraestructura, en recuperación, en aumentar la capacidad, ella madura y va viviendo sus resultados. Entonces estamos viéndolo por dos lados. Primero por la inversión que se sigue adelantando y después porque ya está cubriendo parte de los servicios. Y en el caso de la banca, que tiene un crecimiento del sector financiero, más que la banca, está asociada a lo anterior. Como hay una recuperación en gran parte de los sectores, la capacidad de financiamiento y de crédito y acceso a gran parte de la población, que no tenía, ha aumentado. Entonces, de esa manera también tuvo un impulso importante. Ahora, cualquiera puede decir, el crecimiento del sector financiero, eso es pura especulación. Eso no es, digamos, economía real, empleo, trabajo, producción de bienes y servicios. Es igual que, yo siempre lo ilustro de esta manera, en el caso, por ejemplo, del físico de una persona, se te ve la musculatura o se ve la inteligencia. Si ese sistema no tiene, si ese sistema humano no tiene un buen sistema de irragación, que es irradiar todo, que es el sistema sanguíneo, probablemente ni le va a funcionar el cerebro, ni le va a funcionar los músculos. Cualquiera de los dos casos, el atleta, eso mismo pasa con la economía. Si el sistema financiero no es eficiente, no aumenta los créditos, no mejora la calidad, ahí están los números que ha presentado la supervivencia de banco, donde efectivamente, cómo ha mejorado la calidad de la cartera, el aprovisionamiento que tienen los bancos, la atención a las personas, y eso va a seguir mejorando. Entonces, no es solamente que ha aumentado la parte financiera, la parte correspondiente a deudas, etc., a inversiones en instrumentos financieros, es que también está aumentando la cartera de crédito, los puntos de atención a la gente. Hay una recomposición muy importante del sector financiero, y ahí está, y hay que reconocerlo, el trabajo que está adelantando la superintendencia en hacerla más sólida, en los resultados. ¿Todo eso, digamos, desempeño, no está directamente vinculado a los precios del petróleo? Hay una parte que sí, hay una parte que sería absurdo negarlo, pero hay una parte que efectivamente reacciona muy rápido a los precios del petróleo, porque tiene más disponibilidad y porque además encadena otros sectores. Pero hay otra parte que independientemente de los precios del petróleo, él sigue funcionando, por eso colocaba el ejemplo de lo que pasó con servicios generales que es del sector público, donde está educación, cuando educación, salud y otros servicios que presten el sector público, cuando caen los precios del petróleo fuertemente, en el 2008, en el 2009, ese sector siguió creciendo, no ha detenido su ritmo de crecimiento, ese está asociado a una decisión de política social que estaba señalando, esa es una. La otra son las pequeñas y medianas empresas, paradójicamente, cada vez que había una caída del sector petrolero en Venezuela, esas empresas terminaban afectadas. Lo paradójico es que en este último ciclo hubo una caída en los precios del petróleo del 2008, que ya se nos ha olvidado un poco, y 2009, y sin embargo, ese sector siguió creciendo. Entonces, hay unos sectores que sí están asociados a ese resultado, pero hay otros que no, que tienen su propia dinámica, y yo creo que lo importante es estimularlos, pues, y seguirlos apoyando. ¿Qué pasaría si llegase un gobierno de Venezuela que dijera, no, vamos a recortar el gasto público, porque el Estado venezolano está gastando mucho? Yo dudo mucho que haya una decisión de recortar el gasto público. Probablemente hay algunas recomposiciones que ya se están adelantando, por ejemplo, el caso de vivienda, que se está destinando mucho más a ese sector, pero es que yo creo que lo que se está observando en algunos sectores, y lo que ya señalamos, en Europa, es que no se pueden producir recortes de gasto público como se recomendaba en los 90, de manera abrupta. Buscar la manera de financiarlo, eso puede ser, pero yo creo que el gobierno no está pensando en producir recortes violentos de gasto público. Además, sería absolutamente contraproducente, pues, y insisto, ahí está lo que se está adelantando, y tenemos algunos casos que no voy a nombrar los países, porque son amigos nuestros, en América del Sur, que han tenido problemas, que han recortado en algunos sectores sociales, y han tenido unas reacciones muy duras, y hay uno muy cercano que acaba de retirar el proyecto porque se dio cuenta de que esa no era la vía, y que lo que había avanzado en algunas áreas de producción, etc., la podían perder si incidían en el recorte fuerte del gasto público, fundamentalmente, en el área de educación. Entonces, yo creo que hay un repensamiento muy fuerte, y esa expresión de que ahora una buena política social se puede convertir en una extraordinaria política económica, creo que está tomando cuerpo en estos momentos. Claro, yo le hago la pregunta y le hago la pregunta, y le hago la pregunta, entonces, ya tenemos